Buen día, en este video voy a abordar el tema de la búsqueda de información. Primero que nada, si ustedes buscan algo de información en Google, de manera como normalmente lo haríamos, si se fijan la información que les aparece generalmente es de sitios como Wikipedia, significados, concepto de buenas tareas, ensayos y todo ese tipo de páginas. Esa información no es mala, sin embargo no es recomendable utilizarla en documentos formales como la tesis. Lo ideal es utilizar fuentes de consulta que tengan cierta reputación, que sean conciluidadas, que se pueda verificar la veracidad de la información que se encuentra ahí. Entonces para eso les voy a recomendar, pues primero que nada, le echen un vistazo a la página de la Universidad de Colima de la Biblioteca Virtual, donde van a poder encontrar enlaces útiles a todo tipo de recursos bibliográficos. Hay muchos, hay muchas fuentes de consulta, yo les voy a recomendar ahorita cuatro, principalmente Google Académico, esta es una de las más simples de usar, ustedes por ejemplo si buscan recursos humanos, pues les van a aparecer diferentes artículos de diferentes autores, en diferentes revistas o memorias, en extensos, lo que sea. Les recomiendo que aprovechen la herramienta porque aquí les va a permitir filtrar desde qué fecha, ¿se acuerdan? Habíamos comentado que lo ideal es que fueran fuentes de consulta del 2015 a la fecha, por su actualidad, entonces pones desde el 2016 y ya te va a resaltar aquellos artículos que mencionen las palabras que tú pusiste y que sean del 2016 a la fecha o incluso manejarlo con un intervalo específico. Esta es una opción. La otra opción es Google Libros. Si quieren checarle el enlace, esta es la de Académico, esta es la de Libros y en esta pasa algo similar. Nos aparecen los libros, igual podemos darle aquí en herramientas, le ponemos de cualquier fecha personalizada y le decimos que del 2015 hasta la fecha, entonces nos vuelve a filtrar libros que sean del 2015 a la fecha. Si la información que buscamos no la encontramos aquí, pues podemos filtrar de más atrás, o sea, 2010 a la fecha o algo por el estilo. Obviamente esto tiene sus limitantes porque en Google Libros a veces no te parece nada más como una cantidad determinada de páginas del libro. Sin embargo, pues puedes sacar bastante información de esta fuente. Las otras dos son fuentes que tenemos acceso a ellas gracias a la Universidad de Colima. Una de ellas es EBSCO Host, que es una base de datos de artículos, y la otra es ProQuest, que es como una especie de biblioteca digital. Para encontrar estas dos, se pueden ir aquí donde viene la biblioteca virtual, donde dice E-books, revistas y bases de datos. Aquí dice libros electrónicos, si se fijan hay varias, pero a mí personalmente me gusta utilizar ProQuest. Ya cuando no encuentro lo que busco aquí, bueno, pues ya me pongo a consultar las demás. Y pues igual aquí están las revistas y bases de datos, y entre estas están las de Realin, las de Science, hay unas de Springer, generalmente son de Open Access. También hay tesis, por si quisieran consultar, entonces aquí información hay para entrar para arriba. Entonces volviendo, vamos a empezar con ProQuest. En esta, ustedes por ejemplo pueden darle en buscar, escriben el tema que quieran, voy a poner tesis. Y si se fijan ya me aparecen aquí diferentes libros electrónicos, voy a elegir el primero. ¿Me permite hacer una descarga del libro o me permite leer en línea? Yo recomendaría que le dieran en leer en línea. Si mal no recuerdo, hay una cantidad de páginas que ustedes pueden descargar, pero en línea no hay límite, está el documento completo. Aparte les permite buscar dentro del libro. Entonces si ustedes buscan planteamiento problema, no pongo la palabra de, porque pues realmente el buscador busca por palabras, ¿no? Bueno, lo voy a poner nada más para que vean lo que sale. Le puse ahorita planteamiento de problema, y entre los resultados me pone de, 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 de. Entonces eso pues a mí no me sirve, ¿verdad? Entonces por eso pongo planteamiento problema, y ahora sí, si se fijan, primero me pone una barrita donde me dice en qué parte se menciona más planteamiento del problema. Entonces, esto es donde más se menciona, y aquí me hace como un preview, ¿no? En el planteamiento del problema, aquí por ejemplo, aquí. Y pues aquí está, ¿no? Plantear un problema de investigación, es establecer las directrices generales, y pues obviamente esto, este, lo puedo copiar. Incluso me ayuda aquí poniéndome la, la referencia, ¿ah? Digo, igual ya sería cuestión de revisar que esté acuerdo la norma APA, sin embargo, pues aquí está el texto. Esto les ahorra muchísima chamba, porque les permite revisar libros y su contenido de manera rápida. La otra es EBSCO Host, que pues básicamente es un buscador de artículos. Funciona de manera muy similar a ProQuest. Yo busco recursos humanos, aquí me aparecen varias opciones. Le doy click a la que me interesa. Igual, este, me permite guardar, me permite descargar, imprimir, o me permite navegar entre el contenido. Aquí nada más es especificar, yo les recomiendo que entren a, de, por, desde la página de la biblioteca virtual, porque estos, como son recursos de la Universidad de Colima, si intentan entrar a ustedes, directamente, pues no les va a dar acceso. Lo ideal es entrar por medio de, del portal este, para que los mande a la federación de la universidad, donde les piden su número de cuenta y contraseña, y ya les permiten acceder al recurso. Espero y les sea de utilidad el video, es todo por esto.